En el camino, en el camino, desde el camino, desde el camino, desde el camino, son los monstruos, los ojos claros, no son los dedos, me van de paso. El blanco tiene la nave al baile, y está despierto, como un alano. La luz, la luz, la luz, la luz, la luz. La luz, 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 la Noche, que sale la luna, negro, despierta, despierta. Noche, que sale la luna, negro, 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 despierta, despierta. Noche, que sale la luna, negro, despierta.